Son todo yeguas, ahí tenemos a las cuatro yeguas que van a participar, que van a luchar por el triunfo de esta quinta carrera. Es el premio albañilería vertical, 1.600 metros. La distancia se van dirigiendo ya las participantes hacia los cajones de salida y les ofrecemos los datos, las características de esta quinta carrera. 1.600 metros, como ven, saldrán los cajones de salida ubicados ahí en esa pasada, la curva, en esa recta de apoyo, la curva de las Artes junto al río Oria. Carrera con una curva, 1.600 metros, como veíamos, el estado de la pista ya blando. Así se ha dejado notar las lluvias de ayer y de esta mañana aquí en San Sebastián. Cuatro se van las participantes, aunque inicialmente eran cinco. Haz amor con el número uno, no corre, ha sido retirada la número dos. Bozca Lemon no corre, el número dos. Si lo hará, Flash McQueen con el número tres. Extrañeza con el cuatro y Miss Blondie, número cinco. Ahí tenemos a José Luis Borrego, Gloria Madero, Bacla Janacek. Gloria Madero, que la hemos visto ya ganar en la jornada de hoy. Los operarios de cajones, a la espera de que lleguen los participantes, que ya se están dirigiendo, están llegando hacia los cajones. Únicamente faltará dar la orden para que se hice la bandera azul y comiencen a ser introducidos. Cuatro las participantes para cerrar la jornada de hoy y para cerrar la composición de la Quintuple Plus, que recordemos, tiene un bote de 20.000 euros en la Loto Turf, con un bote de 1.580.000. Ya sabemos el número del caballo ganador, que fue el número 10 en Navarro. Y ahí tenemos el número cinco, Miss Blondie. Favorita, intratable en San Sebastián este verano, ganando las dos veces que ha corrido. Va por la tercera victoria consecutiva. Veremos si lo consigue la yegua de la cuadra, Bobby, con la monta de Álvaro Gómez. Es la favorita, ahora mismo cotiza 2 a 1. Vamos a pasar el número uno, Azamor. Ahí tenemos la número uno, Azamor. Una victoria sobre 19 carreras disputadas. Viene de ser última, pero eso sí, en las dos anteriores fue segunda. Vamos a ver si hoy toca la de K, lo toca la de Arena. Dos veces segunda, y luego última. Ahí tenemos a Bacla Janacek, el jockey de Azamor. La yegua de la cuadra L rojo. La preparación de Guillermo Rizcorreta. Janacek, líder de la estadística de Jockey, con 42 victorias. Y a Rizcorreta, que sube también en cabeza el ranking en la estadística de entrenadores de preparadores. Sumando 263.000 euros en ganancias. Este es el número cuatro, Extrañeza. Está corriendo a la baja, pero, ojo, no hay que olvidar que en abril fue segunda en la pool de Potras. Es decir, fue segunda con las mejores de su generación, a tres años. Si recupera esos valores, que dio en Madrid. En primavera puede sorprender y lograr la victoria. Y estos son los dividendos a ganador para esta quinta carrera. Miss Blondie, el número cinco, cotiza dos a uno. Extrañeza, mantilla cuatro a tres con diez. Números cinco y cuatro. Miss Blondie y Extrañeza, las dos favoritas, para conseguir el triunfo en la quinta carrera de hoy. La carrera que cierra el programa, la jornada. Con cuatro aspirantes al triunfo. Recordemos que eran cinco inicialmente, que ha sido retirada la número dos. Para aquellos que lleven el número dos. Ha apostado en la apuesta quíntuple plus. Saben que su opción pasa a ser defendida por el número anterior. En este caso, el número uno, Azamor. Si gana el número uno, Azamor premia al uno y al dos. Este es el número tres, Flash McQueen. Con la monta de Gloria Madero, la chaquetilla. Morada de la cuadra Eva. Sus dos victorias han sido en Francia. Esta llegó, es cierto. Pero en este hipódromo suele correr siempre muy bien. Y ya el año pasado fue segunda en el criterio nacional. El criterio que es a dos años. Los mejores potros de dos años se miden aquí en verano. Y ella fue segunda hace un año. Veremos si Flash McQueen también recupera esos valores. Y se acuerda de lo buena yegua que fue justo hace un año. Y a la espera de que se dice la bandera azul, Olivia del Peso. ¿Qué ves ahí en el pado? Ya no queda nadie. ¿Qué se han ido los aficionados hacia las gradas, hacia las taquillas de apuestas? Pues aquí ya no queda absolutamente nadie. Estamos deseando que empiece esta quinta carrera. Y si te parece, pues vamos a hablar un poquito del panorama internacional. De Frankel, ese mejor caballo del mundo. Que tiene un récord ya de ocho victorias. Está invicto en sus trece salidas en la pista, Javier. Eso es, vamos. Es una maravilla. La verdad que es un caballo. Hasta ahora además ha conseguido ocho grupos, uno consecutivo. Lleva más, pero consecutivos. Lleva ocho. Récord absoluto. Antes estaba en récord en siete victorias en grupo uno por Bill Riff y Rocco Fibraltar. Él lo ha roto. Lleva trece carreras, trece victorias. Solamente sabe ganar. Y vamos a ver si finalmente, después de haber ganado el Jumbo Internacional, si corre el elco de triunfo en Francia. Lo veremos, desde luego. Antes, vamos a ver lo que nos acontece y nos interesa. La quinta carrera, que acaba de dar comienzo. La quinta carrera, el premio de la bañilería vertical, 1.600 metros aquí en San Sebastián. Y se va, y que de qué manera galopa, parece Frankel. Se va a Zamor. El número uno a Zamor en primera posición. De salida ha puesto las cosas, pero que muy, muy serias. Se va de cinco cuerpos de ventaja. Segundo es el número cinco, Miss Blondie. Y en tercer lugar, el número cuatro de extrañeza, siendo cuarto el número tres, Flash McQueen. Vaya salida que ha tenido, vaya ritmo inicial a Zamor en primera posición. Primero el número uno, a Zamor. Continúan galopando por los carriles exteriores, pegado justo a los árboles. Primera posición para a Zamor. Segundo, Miss Blondie. Tercero extrañeza, cuarto Flash McQueen. Ahora ya van reduciendo la diferencia, la ventaja que sacaba la puntera. Entran en la curva de Bugatti. En primera posición, el número uno, a Zamor. Segundo, de blanco y lunares negros, el número cinco, Miss Blondie. Tercera posición ahora para Flash McQueen por el interior. Por fuera se habla una extrañeza para rematar en la recta final. Últimos 500 metros. Se abre hacia el exterior Miss Blondie para rematar. También se vaya a Zamor. Por la calle tres, por el centro de la pista lo hace Flash McQueen. También por fuera extrañeza, Flash McQueen en solitario por el centro de la pista. Por el exterior, el número uno a Zamor, el número cinco Miss Blondie. Se pone al frente Miss Blondie. Primero Miss Blondie, Miss Blondie extrañeza. Extrañeza pasa a la primera posición. Primera extrañeza. Segunda Miss Blondie. Extrañeza primera. Últimos 100 metros. Primero extrañeza. Segundo Miss Blondie. Extrañeza Miss Blondie. Tercero a Zamor. Cuarto Flash McQueen. Va a ganar extrañeza. Lo hace sobradísima. Ganó el número cuatro extrañeza. Segundo el número cinco Miss Blondie. En tercer lugar el número uno a Zamor. Siendo cuarto el número tres Flash McQueen. Ganó extrañeza la número cuatro con la monta de José Luis Borrego. Victoria para el preparador Mario Julio Pérez. Y la cuadra Estud Río Quequen de Argentina. Río Quequen. Victoria para extrañeza que no ha extrañado esta pista que ya la había hecho bien en su reaparición aquí en San Sebastián. Y una yegua que era muy prometedora a principios de año que ya en abril fue segunda de la pool de Potras. Es decir, donde se miden las mejores yegua de tres años cada año en 1.600 metros. Y hoy, en esa distancia, en la suya, en 1.600 metros, ha batido y ha superado a todas. Corrían cuatro solo, pero qué ritmo, qué paso marcó a Zamor. Se corrió a fuego desde el inicio. Aquí tenemos a Zamor al frente de la prueba durante casi todo el recorrido. Y al llegar a la recta final, extrañeza fue la primera que eligió los carriles exteriores. Junto a ella se fue Miss Blondie. A Zamor ahora rectifica y se va hacia la derecha de la imagen. Como ven, esos carriles estaban peores. Los carriles más castigados se cruzan delante de Flasma Queen. Gloria Madero con Flasma Queen prefiere seguir por el centro. Y los de fuera, los más abiertos a la derecha de la imagen, son los menos castigados. Los más rápidos. De otra manera, los menos lentos. Y extrañeza como se desentiende en los últimos 100 metros de Miss Blondie. Y consigue la victoria por dos cuerpos de ventaja. Ganó el número cuatro, extrañeza. Segundo el número cinco, Miss Blondie. Y ahí tenemos José Luis Borrego. Consigue su quinta victoria del año. 110 carreras disputadas. Un porcentaje del 4,5. victoria para extrañeza para el preparador Mario Julio Pérez. Para el jockey José Luis Borrego. Y la chaquetilla de la cuadra Stutt-Riokeken. Repetición, aquí tenemos la foto. Finis, ¿cómo entra? Extrañeza el número cuatro por el carril más abierto. Junto a ella Miss Blondie, dos cuerpos detrás. Y ya hay que esperar al tercero, al número uno, a Zamor. Y más al cuarto, el número tres, Flask McQueen. Y este es el orden de llegada provisional de la quinta carrera. El premio a la bañinería vertical ganó extrañeza. El número cuatro con la monta de José Luis Borrego. Segundo, Miss Blondie. Número cinco con Álvaro Gómez. En tercer lugar llegó Azamor, mantilla uno con Baclayana Chek. Siendo cuarta, Flask McQueen, número tres. Y la monta de Gloria Madero. Nos vamos con nuestra compañera Olivia del Peso, que está con los protagonistas de esta quinta carrera. Ahora tanto Mario Julio Pérez, nuestro preparador, como el jockey José Luis Borrego. Olivia. Pues muy buena descripción la tuya, Javi. En esa foto de familia vemos a ambos con extrañeza. Llegó a de tres años, que en su debut aquí en San Sebastián no se le dio nada mal con José Luis Borrego. También con un quinto en 1.400 metros, con machos de nivel. Y hoy en la milla también tenía opciones. Me voy a poner aquí en medio de los dos protagonistas. Bueno, José Luis, vaya lucha con Miss Blondie, ¿no? Y además Azamor había marcado el paso fuerte. ¿Cómo has visto la carrera? Bueno, ha sido una carrera selectiva, ¿no? Para los juegos que corriamos. Pero la nuestra venía muy bien porque así no tiraba. Y de hecho no ha tirado nada. Y luego iba a terminar más fuerte. Y bueno, he ido controlando la carrera en todas las rectas. Salvo cuando ya me he puesto antes que la lluvia a mí no un poquito le agrada. Y nada más que ha tenido que dar un palito para llamar a la atención y que se centraba y ha ganado muy fácil. Tiene nivel y está en forma, ¿no? ¿Tú esperabas un poquito la victoria o te ha sorprendido? Por supuesto esperaba la victoria porque viene esta segunda a la Puebla. Es una lluvia de mucho valor. Que encontrándose bien cómo está, pues lo normal es que ganas. Hay otra cosa que luego hay que correr las carreras y te puede pasar cualquier cosa y no ganas, ¿no? Pero hoy, en un principio, si todo salía normal, deberíamos de ganar. Bueno, pues enhorabuena. Disfruta de la victoria. Gracias. Te tienes que ir a pesar. Y yo me quedo con Mario Julio. Bueno, además, Mario Julio, hoy era todo hembras. Ya reapareció con machos de nivel, con un quinto en 1.400. O sea que hoy ya se ha destapado más. La tenía más factible hoy. Bueno, yo creo que era un poco superior a este lote. Sacándola de la de Isidoro, que es una buena yegua, sin una duda. Pero mi yegua está en forma. Y, bueno, yo más que nada quería correr la hora para correr el último día, la de yeguas, ¿no? Que es una carrera bastante bonita de yeguas. Y vamos a intentarlo. Aquí tenías más opciones. Y decías que tenía muy buen físico. No sé qué tal la has visto en la pista. Sí, la verdad que sí. No, la vi bien. Bien, bien. Tú, tranquilo. Yo sé que ella es una yegua corredora. Estando bien, estando sanita como está, es corredora. ¿Qué tal has visto en la milla? Porque la reaparición fueron 1.500, hoy subía a 100 metros más y la pista estaba blanda. No, la reaparición fue 1.400. 1.400, perdón, hoy eran 1.600. 1.600. Yo creo que es 1.600. Inclusive, a lo mejor es más 1.600, 1.800 que 1.500 y 1.400. Bueno, pues Mario, Julio, muchas gracias. A disfrutar de la victoria, que te lo mereces. Y a ustedes recordarles que en esta quinta carrera para la Quíntuple Plus, pues ya la han visto, han tenido que marcar el número 4, pero es que aún nos queda una carrera por ver. La tercera de ellas, esta vez en fondo, no como es 1.600, ahora vamos a verla en 2.000.